El día de hoy en la Colonia Industrial del Estado de Aguascalientes se han convocado a todos los profesionistas, estudiantes, técnicos y empresarios de la Iglesia a la Luz del Mundo a una reunión de la APEM. Los detalles a continuación. Por inspiración de Dios en su Santo Apóstol, la reunión comenzó en punto de las 7 de la noche, cuando se dio pase de invitación al Salón Contiguo del Templo de la Colonia Industrial, donde poco más de 60 hermanos integrantes de la APEM se dieron cita. Tomando la palabra primeramente nuestro hermano Jacob Zamora, director de dicha asociación en el Estado de Jalisco, quien nos da el detalle y el motivo del porqué de esta reunión. El objetivo de aquí, en esta ciudad de Aguascalientes, es para conformar el nuevo comité de profesionistas y empresarios de aquí de Aguascalientes, con el fin de apoyar a nuestros hermanos, con cada uno de nuestros conocimientos, en dar capacitación, en dar pláticas, en bajarles algún recurso a los hermanos empresarios, y así conformar el autoconsumo y todos lograr uno de los objetivos de Dios al varón de Dios. Para finalizar, se hizo un nuevo censo de los integrantes de la APEM de este lugar para actualizar sus datos y se asignaron presidentes, vocales, voceros de dicha asociación. Con imágenes de Antonio Hernández y Josías Vidales, corresponsales en Aguascalientes, informó para LLDM News, Edgar Ramírez.